y hoy pues tenemos una invitada de lujo que es Ajaara Ajaara le va a dar mucho glamour a las narrativas estas, mira Joaquín Joaquín Soriano le va a dar mucho glamour en todos los sentidos más allá de cuestiones que tienen que ver con su currículum que es fantástico Ajaara trabaja en temas de e-learning de comunicación, de creatividad de narrativas, de gamificación de innovación educativa trabaja en procesos con instituciones en procesos con grupos bueno tiene un currículum muy amplio a mí me gustaría comentar dos o tres cosas de ella que tienen que ver con la vivencia personal no todos los... esto no me lo esperaba la cara de sorpresa A nosotros Ajaara siempre está vinculado al mundo de las narrativas y de las historias ¿no? Yo tengo tres referencias de ella una compartí un viaje en coche con ella de dos o tres horas y en esas dos o tres horas que era casi la primera vez de intimidad entre los dos entendí no solo el amor que le tienen a las historias sino la capacidad que tiene por convertir la vida cotidiana en historias y en relatos de los que se puede ir aprendiendo a cada momento fueron dos horas fantásticas de manera que me he propuesto el próximo viaje en coche que haga con Ajaara tiene que durar ocho horas o siete horas para que nos dé tiempo a todo ¿no? Después los que hemos visto trabajar a Ajaara con los grupos pues lo que vemos es la pasión y la capacidad de seducción y de implicación que tiene la capacidad que tiene por la convicción que tiene de que las personas de que dentro de los grupos hay muchos relatos como decía el psiquiatra Oliver Sacks dentro de los grupos hay muchos relatos lo importante es que convivan en armonía entre ellos y ella tiene esa capacidad tiene la capacidad de facilitar el proceso de búsqueda de elementos clave para construir una narración y que los grupos sean capaces de hacerle y de compartirlo es un gustazo verla trabajar con los grupos ¿no? y lo que sucede con los grupos que pasan por sus manos que es otra cosa que hemos comprobado es que no solo construyen una narrativa y la hacen visible y esa narrativa comunica muchas cosas sino que esos grupos se fortalecen y eso es lo que nos hace pensar en la capacidad de Zahara para hacer que los grupos se movilicen y también nos hace pensar en el potencial que tiene una narrativa para aumentar el valor y la cohesión interna en los grupos y la capacidad creativa de los propios grupos así que nada estamos encantados de tener aquí a Zahara vamos a intentar tenerla muchas más veces si podemos y nada os dejamos con con ella en la conversación y con Elena bien bueno muchas gracias José Ignacio contarlos un poquito como ¿lo quieres contar tú o quieres que yo lo cuente cómo va a ser la dinámica de este encuentro de hoy? tú, tú Elena cuéntalo tú si quieres bueno pensaba que era que era a mí vale no la idea es este bueno tener una conversación con Zahara de todo este tema de narrativas y de las comunidades de práctica y después de eso intercambiar con ustedes pero mientras tanto mientras nosotros vamos teniendo esta conversación con Zahara a lo mejor a ustedes se les va ocurriendo algo para preguntar o para comentar o alguna sensación que generó esa conversación y creemos que es muy rico eso y no nos queremos perder entonces Mónica acaba de pasar un link que es de Book Club en donde ustedes pueden ir poniendo todos los comentarios que les vayan surgiendo al escuchar esta conversación bueno ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? si no ya nos sumergimos en un viaje que vamos a empezar bueno arrancamos entonces bienvenidos y bienvenidas a la isla a las islas de las comunidades de práctica unas islas interconectadas por múltiples trenes que atraviesan el mar a través de narrativas hoy vamos a sumergirnos en ese gran potencial y en este momento estoy en la estación estoy escuchando el tren ese tren que nos va a llevar por todas estas islas de comunidades de práctica estoy en la espera acá y ah pero ya a quien veo hola Asahara ¿cómo estás? encantadísima acabo de despedirme de unas personas fantásticas y aprovecho para agradecer a José Ignacio su despedida bienvenida estoy encantadísima de embarcarnos de comenzar este viaje en este maravilloso tren qué lindo Asahara ¿y qué te trae por aquí? pues en primer lugar y devuelvo el agradecimiento y las palabras a José Ignacio a todo el equipo que lo hizo posible y a IAPI por supuesto a los grupos que dieron vida a todas las narrativas porque yo creo que hasta aquí lo que me ha traído ha sido la fortuna de poder conocer a personas que aman lo que hacen y poder acompañarlas para dar expresión para dar relato a eso que hacen que desde dentro no es siempre tan fácil desde fuera es mucho más fácil acompañar desde dentro supone todo un reto qué bueno Asahara coincidir en este viaje tan mágico de las narrativas ¿no? y bueno este es un viaje como decíamos en el cual las comunidades de prácticas o un grupo de trabajo diseña una narrativa para transmitir mejor su proyecto ¿cómo funciona todo esto? a ver a mí cuando me hicieron la propuesta ellas tenían muy claro el tipo de proyecto y de necesidad a la cual querían dar respuesta para estas comunidades de prácticas y yo creo que Lisa y José Ignacio identificaron con claridad que al final y es lo que intentamos también transmitir hoy las comunidades de práctica aunque no quieran serlo en muchos casos se convierten en islas ¿en islas por qué? porque son grupos muy cerrados en el sentido de su especialización en cuanto a cómo trabajan yo los sentí como familias que en muchos casos no tienen la posibilidad de comunicarse con otras familias a menos que se generen proyectos como este de comunidades de prácticas que ponen en común igualmente no es sencillo que unas comunidades de prácticas conozcan ya no solo conozcan sino fíjate interioricen y es más sean capaces de enriquecerse del trabajo que hacen otras comunidades de práctica entonces aquí radica la importancia del relato ¿por qué? porque no es lo mismo y esto posiblemente lo veremos más adelante no es lo mismo presentar diapositivas que contarte mi proyecto que contártelo a través de un relato a través de una historia y aquí Elisa y Cusina y Amantes que son también de los relatos de la historia de ese toque desde aquí lanzo una recomendación si no tenéis plan este fin de semana y alguien no la ha visto es más si la habéis visto seguro que os gustó y la podéis ver otra vez y yo ya os digo que lo voy a hacer Big Fish no sé si conocéis la película Big Fish de Tim Burton bueno esa es la representación cinematográfica de lo que es ¿verdad? ponerle storytelling a la vida es maravillosa ¿cómo se escribe? sí el inglés debe mejorar el mío y aún así lo escribo aquí como el gran pez ahí va bueno es una película preciosa preparad los clines y yo creo que precisamente va de eso va de cómo una realidad primero se puede percibir de distintas formas y lo más bonito se puede contar de otras muchas ¿no? y se convierte en magia entonces pues estas comunidades de práctica a través de los relatos descubrieron yo creo que sobre todo descubrimos dos grandes hitos el primero de ellos que cuando somos capaces de identificar lo que queremos decir y de conectarlo a través de un relato primero lo que queremos decir a veces nos sorprende porque podemos tener la oportunidad al vincular elementos de un relato de una narrativa pues ya sea de ficción o sea del método cero es decir desde cero imagínate un villano un superhéroe ¿no? o vamos a adaptar Harry Potter o vamos a adaptar el viaje de Ítaca mil posibilidades cuando hacemos el esfuerzo individual y colectivo de dar vida a través de la conexión de los elementos de ese relato con lo que queremos contar por ejemplo un proyecto sobre la dinamización de las personas una vez se han jubilado eso requiere un esfuerzo tal que te hace replantear tu propio proyecto y yo creo que esto es uno de los grandes hitos tú descubres redescubres miras tu proyecto con unos ojos tan diferentes que te hacen potenciar y mejorar el proyecto a la vez que generas un lenguaje común entre tu grupo Elena bueno te habrá pasado seguro a todo el mundo que nos esté escuchando a veces trabajamos en grupo pensamos que estamos hablando sobre lo mismo y no es cierto no es cierto y a las 3 horas te das cuenta de que oye tú te referías a esto y yo a lo otro los relatos nos ponen en común y en segundo lugar esas islas que conforman cada comunidad de aprendizaje que conforman cuando se relatan permiten que las personas tengan un acceso mucho más directo a través de la emoción de lo que son las comunidades de práctica por tanto yo creo que pasan de islas a ser tierras de comunidades de práctica y te escuchaba Sara y pensaba es que en realidad esos relatos tienen que ver con esas conversaciones en donde se entrelazan de alguna manera no solamente las palabras sino como decías las emociones también porque pasan cosas y esas cosas tienen que ver con la vida misma de las propias personas como decíamos que cada uno le pone como un ingrediente en ese relato común como un ingrediente individual ¿no? Claro aquí entra mucho entra un aspecto importantísimo y es el previo es decir ¿qué grupo genero yo? ¿qué habilidades? primero tengo que identificar las habilidades que tiene que tener un grupo para generar un relato con todo el proceso que conlleva que conlleva un proceso de creatividad conlleva un proceso también de de imaginación narrativa conlleva un proceso de comunicación entre los miembros conlleva también un proceso la mayoría de veces de gestión digital porque cuando presentamos en público ayudarnos de un soporte digital suele ser muy positivo porque el cerebro lo visual lo recoge lo interioriza y lo conecta muchísimo mejor y claro ¿qué ocurre? normalmente bueno en mi caso y yo creo que la mayoría de dinamizadores y personas que facilitan procesos creativos profesorados en la aula intentas que los grupos sean lo más complementarios posible digo complementarios y no heterogéneos normalmente en la creatividad el valor que suma es la heterogeneidad porque nos complementa y multiplica nuestro talento ahora bien hay procesos en los cuales hay un tipo de heterogeneidad y en otro otra en este caso la heterogeneidad no es libre ¿por qué? porque las comunidades de práctica ya han creado su grupo bien diferente sería que con carácter previo se crearan las comunidades de práctica en base a esas habilidades que van a tener que desarrollar pero como ya estaban los grupos creados ya sabemos ya sabemos las personas que hay ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? identificar sus mejoras pero sobre todo identificar sus talentos que si nos damos cuenta al final hay un paralelo en el sistema educativo muchas veces nos centramos en qué necesita aprender nos llega al 10 y dejamos de lado lo más importante ¿en qué tiene talento natural? ¿en qué esta persona es talentosa para potenciarlo? pues en este punto es lo que hacemos identificar las habilidades necesarias para el proceso realizar diferentes dinámicas para que cada persona se identifique con una u otra y a partir de aquí se comprometa de alguna manera con el desarrollo del rol que corresponda al final lo importante es que cada quien esté cómodo con su rol que las personas más creativas tengan su espacio de creatividad que las personas más analíticas en una dinámica yo lo llamo agua fiesta que no son agua fiesta son esas personas que evalúan riesgos y salvan vidas esa persona que dice pero vamos a ver que no llegamos que son muchas ideas que hay que elegir venga aterricemos ese rol también es imprescindible entonces yo creo que ahí está lo importante que todo el mundo porque todo el mundo es talentoso entienda descubra en muchos casos descubren en otros redescubren y en otros potencian que tiene mucho que aportar y también tú como guía pues puedas ver de qué manera lo vas complementando en este proceso de la narrativa un proceso que a su vez desarrolla otros muchísimos elementos otras muchísimas capacidades que tú a lo mejor no sabes ni que tenía o que despiertas de otras maneras un proceso de aprendizaje y de creación continua que no sé si era la pregunta que me había realizado que como sabes que yo me voy al storytelling lina lo viste pues genial 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 o sea ahora y hablábamos al principio de que hay bueno en el caso de José Ignacio y Elisa pudieron transmitir claramente porque tenían ellos muy claramente que era lo que necesitaban pero esto sucede con todas las comunidades de práctica yo creo que hay hay algunas que que capaz o en la primera etapa se están encontrando se están encontrando digamos las personas que tienen algo en común pero todavía no saben que es eso en común que tienen ¿no? entonces ¿cómo parte eso ahí? te diré te diré y hoy la verdad es que este encuentro emotivo para mí porque no sabéis lo que tengo ahí guardado de todo aquel día de regalos de chapitas de detalle y sobre todo en el corazón de emociones porque realmente mira yo me he encontrado con que las comunidades de práctica son de los grupos sin duda y lo hablé con ellos con ellos y con José Ignacio y Elisa más comprometidos con el trabajo que hacen pocos grupos he conocido yo que tengan un nivel de implicación personal y emocional como las comunidades de práctica esta es mi impresión ¿cómo encuentran en común? ¿no te creas que no te creas que siempre es fácil ni que siempre se consigue no es cierto hay grupos que funcionan muchísimo mejor desde el principio hay otros la gran mayoría que hacen un clic en algún momento y ahora te diré cuál creo que yo que es que es la clave y hay otros pues que por algunas razones que vieron a este proyecto pues bueno con distintos intereses o con distinta disincronía en cuanto al ¿cómo te explico? a su disponibilidad porque la mayoría de las veces no es un no querer es un no poder no puedo disponer de tiempo me ha venido esta complicación familiar o no me encuentro bien en el grupo y no por eso es que el grupo funcione no pues mejor o peor como dice Amalio Rey al que yo creo que la mayoría conocemos y yo admiro y he aprendido muchísimo de él y con él el conflicto es bueno el conflicto es bueno y el conflicto es necesario aunque nos dé miedo entonces en muchos casos se dan conflictos en los grupos ahí está la labor de esa tercera persona que ayude bueno pues a guiar y también a aceptar muchas veces se generan conflictos ¿por qué? pues mira se puede generar porque no tengamos los mismos objetivos en este caso siempre tiene alguien que ceder de una o de otra manera ¿no? y al final lo que interesa es que el objetivo final sea este por encima de los míos aquí también entran en el juego los egos como digo como facilitador como los egos que tiene todo el mundo yo la primera me explico pero claro aquí tú ya tienes que poner sobre la mesa también que se puede cambiar que no y activar el foco para que disfrutemos todo hay un momento que es el click que es el que yo llamo tirar de la hueva hay dos momentos el primero el de pánico total yo ya estoy acostumbrada tengo ya una máscara bien hecha porque yo hay un momento en el que la mayoría de los grupos me miran con cara de desaprobación por no decir de te quiero matar hay momentos en los cuales yo aprieto mucho en los retos porque si no apretamos no hay crecimiento y si no crecemos no brillamos eso lo tengo clarísimo entonces yo siempre digo venga esto es el plan B pero vamos a por el plan A y me miran como diciendo ¿cómo es que plan B? no es el plan A no es el plan B vamos a por el plan A entonces hay un momento de tensión creativo porque esto no es fácil luego cómo instalar el proceso por ejemplo como yo suelo trabajar con la herramienta Geniali pues vemos plantilla ojo una vez hemos trabajado previamente lo que se quiere comunicar eso es lo básico luego también lo comentaré con nuestro amigo Aristóteles y luego hay que escoger la narrativa aquí se producen muchas fricciones ¿por qué? porque tiene que ser una narrativa un relato normalmente suele ser de la ficción tiene que ser primero que guste a la audiencia tiene que encantar a la audiencia yo no puedo ponerme con una narrativa con los Pokémon cuando mi público va a ser por ejemplo persona recién jubilada no puedo ponerle una narrativa o una estética de los Pokémon porque no le va a interesar por mucho que a mí me gustaran los Pokémon entonces aquí hay un reto importante primero que sea una narrativa que le guste a la audiencia y luego que también me guste a mí y conecte conmigo ¿qué ocurre en los grupos? que no es tan fácil que todo el mundo se sienta afín con una narrativa y no es afín es que tienen que brillar los ojos hasta que no hasta que no se siente ese brillo de ojos porque hay un momento que pasas de estar agobiadísimo a de repente ves las caras cuando pasas y lo sientes y a veces ni te hacen caso que a mí eso es lo que me encanta cuando yo llego y bueno me ignoran y yo digo esto va bien porque están tan flow tan conectados tan en lo que tienen que estar que eso me encanta cuando me miran con cara de desesperación no me gusta tanto pero yo tengo mucha fe tengo mucha fe porque al final salen los proyectos siempre a veces plana a veces plan B a veces plan C casi siempre plana y luego ese salto que hay ese clip que me preguntaba Elena de estoy desesperado no lo veo no veo la luz porque claro los procesos creativos son tan abstractos que es que no la vas a ver y si es tu primera vez en un proceso creativo te agobia porque no lo ves pero es que forma parte del proceso la incertidumbre no verlo pero cuando ya tú con esta y te brillan los ojos y eso se nota porque además no se nota se siente mira eso es maravilloso Elena el click a veces tarda más a veces menos a veces aceleras más menos pero cuando se siente suele ser mutuo y es precioso porque a partir de ahí ya está todo hecho queda el trabajo duro pero ya es tirar de la cuerda pero tú ya lo ves ahí está la dificultad en ese click del brillo de ojos que lo llamo y ese momento del brillo de ojo lo asocio a cuando encuentran ese relato común que es el propósito ¿no? entonces es como el motivador como ese motor que va a llevar adelante esa comunidad de práctica claro el brillo mira ocurre ocurren varios escenarios pero los dos principales según mi experiencia y en este proyecto en particular son los siguientes recuerdo un grupo que desde el principio tenía el brillo esa era una cosa pero ¿por qué? porque su propósito grupal ya estaba el brillo ya estaba no el relato en este caso lo multiplicó lo potenció pero ya estaba ¿por qué? porque tenían muy claro hacia dónde miraban hablaban en el mismo lenguaje además en ese grupo recuerdo que había muchos juegos ¿no? muchos juegos los llamo yo a las personas que son creativas que tienen esa idea de vivir que inspiran pero también eran unos juegos equilibrados porque eran personas que a la vez eran racionales que sabían cuándo parar había también otra parte que equilibraba mira era un grupo que ni he hecho a propósito recuerdo es que era un grupo que es que conectaba tan bien que como ya tenían trabajada la parte del que quiero comunicar encontrar el relato fue más rápido eso que permitió que el relato se trabajara mejor como el click se produjo antes pudieron trabajar más los detalles pudieron ensayar más sus habilidades comunicativas claro todo eso se transmite luego hay otros procesos en los cuales si el proyecto todavía no está claro o el objetivo común de lo que yo quiero transmitir fíjate lo que te digo de lo que yo quiero transmitir no el cómo el qué si no está trabajado pues el relato es lo bueno que tiene que no aunque vamos a tardar mucho más nos va a ayudar a que esté claro el proyecto porque una cosa está está es 100% si yo no tengo claro y no estoy convencida del qué si yo no creo en el qué escúchame ni Steven Spielberg te va a vender a ti eso que es lo que decimos siempre en los proyectos bueno voy a decir también Almodóvar siempre estamos con los internacionalismos vamos a tirar también de aquí entonces entonces lo importante que es lo importante es yo siempre lo digo a ver el relato te puede ayudar a vender uno por supuesto hay proyectos que no tiene por dónde cogerse pero que el relato es tan bueno oye pero no nosotros siempre vamos a por todas cuáles son todas que el proyecto sea sólido que el proyecto sea brillante y que el relato además lo potencie le haga justicia y le haga brillar más tú David una 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 cuestión perdonad es que nos hemos colado aquí un grupo de gente en este vagón y estamos escuchando esta conversación tan interesante de estas dos mujeres que van de viaje que se han encontrado y hay una cosa que me gustaría aclarar para todo el grupo porque estamos haciendo referencias a un trabajo que hizo Azahara con un grupo de cuatro comunidades de práctica alrededor de personas que trabajaban en residencias de personas mayores este fue una actividad que se nos ocurrió porque las comunidades de práctica habían hecho un trabajo espectacular y creían que debían dar el salto a tener una narrativa buena para comunicarlo para hacerse visibles incluso tenían la urgencia de que había unas jornadas donde iban el director general la vice consejera no sé qué y querían contar de una manera que comunicara de verdad y que tuviera potencia entonces dijimos quién es la mejor persona para esto y buscamos a Azahara y Azahara se pasó un mes y pico con algunas sesiones presenciales y otras online trabajando con los cuatro grupos para que los cuatro grupos identificaran los puntos fuertes de su historia y construyeran colectivamente un relato simbólico creativo con brillo que tuviera fuerza para comunicar lo que estaban haciendo el resultado fue espectacular fue muy bonito en esas jornadas y el resultado para el propio grupo también fue muy potente lo aclaro porque como se está hablando de aquel día de aquello igual hay gente que no lo sabe son personas de otras comunidades de práctica ¿vale? que bien Ignacio que bonito lo ha explicado muchas gracias bueno pues Ignacio ese día además narró una historia en un momento que nos quedamos impresionantes de tener la oportunidad de coger a José Ignacio por los pasillos en un evento donde sea con cuente la historia del hombre que se va de su casa ¿es José Ignacio? qué maravilla nos quedamos tiene un poder narrativo pues ya Elena perdona bueno volvemos a la estación y ya estamos tomando el tren que nos va a llevar a esas islas de las comunidades de práctica y estaba mirando el boleto a Zahara y en el boleto con una narrativa bien clara ¿qué día es hoy? ¿dónde estoy? ¿a dónde quiero llegar? ¿cuál va a ser mi destino? ¿el tiempo que me va a llevar? pero estaba pensando que en las comunidades de práctica si hacemos el paralelismo eso no está tan claro ¿qué pasa en el medio? ¿en ese viaje que una vez que construimos ese relato que saca chispitas en los ojos y se genera como el motor de todo ese movimiento para adelante ¿qué pasa en el medio? hasta llegar al destino pues que mucha gente no duerme y me encanta porque eso es lo que tiene la creatividad Elena es que sé que quienes me estáis escuchando sabéis o resuena lo que estoy diciendo mira ¿qué ocurre? voy a intentar definir con hitos muy gráficos muy claros el proceso para quien le interese en primer lugar conocemos a los grupos y trabajamos dinámicas de cohesión eso es clave descubrimos sus habilidades y comenzamos a ver de qué manera los roles van a desempeñarse establecemos los tiempos los tiempos son relativos ojalá poder contar con seis meses para preparar en condiciones me refiero a lo mejor a un evento público normalmente no contamos con tanto tiempo así que vamos a suponer que disponemos de cinco semanas seis semanas ¿no? en este tiempo ¿qué hacemos? una vez nos conocemos tenemos que definir lo primero ¿qué queremos contar? tiene que haber un mensaje muy claro yo suelo trabajar con los tres elementos de la retórica claro que vienen ya desde Aristóteles que son estos logos y patos estos logos y patos es decir el logo sería qué quiero transmitir por tanto realizamos diferentes dinámicas con plantillas para que identifiquen la información que quieren transmitir por supuesto hay un orden hay un orden que se establece con unos básicos en los básicos del día de que lo llamo yo el día de la exposición el día de la presentación de la comunicación de los relatos hay una bienvenida hay un núcleo que es el mensaje y hay una despedida un agradecimiento y una llamada a la acción ¿qué quiere la comunidad de práctica hacer? ¿quiere que la conozcas? ¿quiere que complete un formulario? ¿quiere que te sumes a la comunidad? ¿qué quiere hacer? ese es el básico ahora el cómo se cuente y el orden que vaya puede variar porque la bienvenida no tiene por qué ser de hecho recomendaría que no fuera así hola ¿qué tal? ¿cómo estás? me llamo tatatal él se llama tatatal y yo me llamo ¿por qué? porque eso ya se lo esperan entonces jugamos con los elementos pero si tenemos claro qué mensaje cuál es el mensaje core el mensaje principal que hay que transmitir qué información queremos que sepa y luego también tenemos que ver cómo vamos a hacer que el grupo o que la audiencia confíe en nuestro relato es decir nos presta atención aquí entra en juego el etos ¿cómo me gano la autoridad? ¿cómo me gano su atención? pues hay muchos trucos y luego estaría el patos que esta es la emocionalidad da igual que yo presente muy bien la información si no conecto emocionalmente con la audiencia porque la información no le va a llegar no le va a interesar hay una frase de un guionista que ahora no me acuerdo del nombre que es uno de Pixar si me acuerdo luego además lo escribo que dice es súper gráfica es la mejor haz que me importe ahí se resume todo haz que me importe ¿cómo hacemos que me importe? pues en este proceso de identificación de habilidades y trabajando esto logo y pato esto sobre el papel ahora cuando ya tenemos el qué queremos decir tenemos que ver el cómo hay muchas formas de trabajar a mí me gusta trabajar con la herramienta Genialy que es una herramienta de presentaciones digitales que ya trae plantillas preciosas con narrativas con narrativas vamos a llamarlas temáticas por ejemplo China el circo millones millones incluso Stranger Things la serie Stranger Things de Netflix no sé si la conocéis una de las comunidades de práctica se basó en ella y jugamos con la dimensión del Genialy te la escribo ahora mismo en el chat con la con la dimensión ¿no? de la realidad y luego con la que había por detrás en Stranger Things tampoco quiero hacer spoiler y había una plantilla exacta con esa temática en Genialy entonces mejor que empezar desde cero Elena en todo este proceso yo recomiendo entrar a la aplicación ver las plantillas e inspirarse y también analizar a la audiencia esto es muy importante hacemos lo que se puede hacer un mapa de empatía o un perfil que vemos que edad tiene quien ha trabajado conmigo saben lo preguntona que soy hasta la extenuación lo cual ya no me da vergüenza hacerlo porque sé que es por un bien mayor ¿por qué? porque la información el conocimiento es poder pero es que en este caso la información qué edad tiene cuáles son sus gustos cómo viste de dónde viene cuál es su interés es clave para modular el relato dentro de la información que yo quiero comentar una vez hemos cogido la plantilla la trabajamos y esta es la fase más bonita y la que más tiempo también conlleva Elena es aquella en la cual me hablas de tiempo pues que te digo yo tres semanas a tope ¿por qué? y esto sí que lo quiero compartir para COP y para todo el mundo porque es un consejo que yo de verdad no me canso de dar porque a mí me sirve mucho en lugar de estar a lo mejor imagínate una semana entera todos los días con la presentación no si dispongo de tres semanas entro esa semana hago diapositivas le voy dando la forma ¿no? conecto el relato imagínate que el relato es de China ¿no? quiero conectar la cultura china con lo que quiero comentar pues claro al mensaje principal a lo mejor lo tengo que conectar con las murallas chinas y hago una analogía de todos los kilómetros de lo duro que es llegar hasta allí ahí vamos este trabajo es más poderoso también el más enriquecedor entonces en este punto pues claro ahí ya tengo yo que ir trabajando cómo lo voy a conectar mi recomendación si tienes tres semanas es mejor que accedas a la presentación en 20 momentos diferentes y espaciado en el tiempo porque el cerebro necesita descansar el cerebro creativo funciona bien cuando paramos necesitamos estímulos dentro pero cuando los conectan no es cuando estoy delante del genial es cuando estoy lavándome el pelo corriendo durmiendo ¿a alguien le ha pasado? tener que levantarse y anotarme María Ángeles que hace así a Mónica a Esperanza pues efectivamente efectivamente entonces el cerebro funciona en segundo plano por tanto para trabajar salimos y entramos a los grupos se los digo no me hagáis jornadas maratonianas de ocho horas hazme una hoy de cuatro eso sí mínimo dos ¿por qué? porque es cuando el cerebro minó una aunque la atención también se vaya pero en grupo son las tres horas un momento interesante en vez de quedar un día y hacerte diez horas que a las seis estás ya destrozado quedas tres días diferentes ¿por qué? porque tu visión el día uno va a ser una cuando descanses va a ser otra le echas un vistacito vuelves, sales, entras los procesos creativos así cuando ya parece que está todo es cuando llega la persona facilitadora y dice vale ahora es cuando hay que pulir pulir el qué si ya está todo no ahora es cuando hay que revisar podemos ensayar si queremos ojalá podamos ensayar que alguien vea la presentación porque siempre hay errores ortográficos de todo tipo esto es normal y ya lo ideal Elena es que podamos disponer del espacio en sí de ese día para ensayar nuestra comunicación con la presentación digital con la performance que queramos hacer luego hay elementos que enriquecen por ejemplo hubo una presentación en este evento de las COP que se vincularon en la magia la brujería buena blanca con la magia con los procesos con su proyecto y luego allí llevaron ¿recordáis? una olla inmensa simbólica es que no es cuestión de disfrazarse no, no, no no es ni siquiera necesario no va de eso va de tener ciertos elementos puntuales elegantes que conecten y que sean todo al igual que cuidar la ropa que hay una homogeneidad grupal etcétera y luego ya pues a disfrutar eso eso esa es la palabra ¿no? disfrutar divertirse parecería como que cuando uno está trabajando tiene que ser aburrido nada que ver al contrario podemos divertir siendo profesionales teniendo un relato perfecto o casi perfecto teniendo esas presentaciones como dices pero pero es mucho más memorable para no solamente para quienes escuchan ese relato afuera digamos de lo que es la COP sino también para quienes lo viven adentro entonces pensaba en 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 cómo el relato también influye en esa convivencia para presentar este para llegar a ese propósito a concretar ese propósito mira me emociono de verdad porque hay una seguro que Cosinazi lo sabe mejor hay una frase de un libro de Murakami que habla de la tormenta de cómo te encuentras no cuando estás dentro pero como cuando sales de la peor de la tormenta eres otra persona ¿no? estos procesos funcionan así y me emociono Elena porque ahora mismo no te voy a hablar como persona que acompaña sino como persona que participa también en procesos creativos y que siento la conexión que hay cuando comparto relato con compañeros y compañeras mira eso es magia eso es eso es que te pongas a intercambiarte a las 12 de la noche a la 1 o que te levantes a las 6 nerviosa sabiendo que el compañero te ha enviado un audio porque se le ha ocurrido que la muralla china conecta con yo no sé qué y quien te está escuchando desde fuera dice esta gente está fatal de la cabeza lo cual un poco es verdad porque si no no tendría tanta imaginación y eso es delicioso mira el viaje interior Elena es de un crecimiento total en todos los procesos creativos pero en el tema de los relatos yo creo que especialmente porque es que te transforma transforma tu persona transforma la forma en la que tú trabajas transforma tu relación con las demás personas transforma tu relación personal pero también la forma en la que tú trabajas ves el mundo y creas a partir de ahora entonces claro ¿qué ocurre? que como hay unos vínculos tan mágicos como es que comparte risas comparte emoción comparte ideas y a veces te miras y ni siquiera hace falta que hables porque compartes ya con la mirada sabes que eso está conectado y que eso va eso cuando llega el gran día es tan mágico Elena se transmite tantísimo a las personas que es incomparable el relato para mí es emoción es magia es conexión y eso es lo que hace que luego que luego sea un todo cuando está allí un proceso de transformación precioso maravilla Azara pero hay veces que en el camino no todo son rosas no todo funciona se desliza hablaste de las crisis y que todos las tenemos en momentos en que trabajamos con otros porque nos encontramos a nosotros mismos en ese nosotros y ahí encontramos capaz que hay alguna diferencia y no es solamente estar de acuerdo con todo ¿no? sino ¿qué pasa ahí con el relato? a ver es que esto depende del momento de conciencia y del momento de evolución personal y profesional que tenga cada persona hablaba de los egos hablaba de los protagonismos no es una crítica ojo yo creo que todas las personas hemos pasado pasamos y pasaremos por distintas fases distintos momentos de hecho con un grupo nos comportaremos de una manera y proyectaremos una parte de nosotros y con otros grupos proyectaremos otra parte ¿me explico verdad? entonces claro por eso es importante que haya una persona que guíe porque muchas veces cuando tú estás coordinando un proyecto con equipos pero cada uno va a su aire me pasan bien formaciones no hay distintos grupos pero tú no vas a hacer un seguimiento tú ves cómo vas tú no lo ves porque muchas veces disimulan porque muchas veces pues tú dices pues voy a pasar esto como yo puedo pero cuando estás desde dentro y consigue o se consigue o la gente es generosa y te permite conectar con ellos porque claro eso es un acto de generosidad que tú estés trabajando en un grupo venga una persona externa se abra y te comente y eso es maravilloso entonces va a depender del grado de conciencia y también del grado de madurez me explico ante problemas hay grupos y hay personas que lo hablan abiertamente tú también puedes y debes favorecer escenario de apertura sin juzgar entonces la mayoría de las veces esas crisis se hablan de manera abierta y de manera respetuosa eso no quiere decir que luego estés de acuerdo va a haber personas que tienen que exceder algunas sufren porque hay personas pues que tienen unos protagonismos pero no digo hay protagonismos digamos de ego y digamos egoísta y hay otros protagonismos que no que no que son protagonismos de no puedo evitar tener millones de ideas lo veo claro lo veo claro lo veo claro por favor quiero que tú también lo veas claro porque amo lo que hago y lo veo claro claro a veces es posible llegar a un fondo común y otras veces hay personas más creativas que tienen que exceder porque el resto del grupo ve o contempla de otra manera entonces también te digo que depende del grado de conciencia de tu nivel de madurez de tu experiencia también en los trabajos grupales entonces las crisis se dan pues se dan mucho yo por suerte tanto en COP como en general recuerdo algunos casos aislados y aún así bueno pues al final pues hemos sido prácticos recuerdo dos o tres casos el grupo no ha terminado de funcionar en algún caso recuerdo que incluso alguna persona ha decidido no continuar porque no creía en el proyecto más allá del relato y en otros casos pues hemos dicho pues hay que salvar los platos vamos a ser claros si tengo tres semanas para presentar un proyecto y este grupo no está en el mismo punto ni congenia pues vamos a ver cuáles son los puntos en los que sí coincidimos y vamos a cumplir con los objetivos para la presentación pero ya te digo que esto es lo mínimo normalmente las prisiones tal encajando los roles provocando procesos de diálogo de poner expuestas en común con diferentes mira hay muchas formas por ejemplo yo utilizo una plantilla que tiene varios apartados en la cual no escribimos dibujamos por ejemplo los cuatro apartados los cuatro campos de trabajo serían cuál es mi proyecto o cómo quiero yo mi proyecto qué puedo yo aportar qué necesita el grupo y qué necesito yo y esto se hace individualmente en silencio cada persona claro cuando tú te pones a dibujar lo haces sin condicionantes porque es que esto es interesante que primero ya trabajo individual y luego colectivo porque si no la persona que suele ser líder adopta ya una posición y el resto le seguimos entonces esta fase individual y luego la fase estos son 20 minutos media hora y luego la fase común digo 5 minutos digo media hora en total luego va la fase en común donde ya ponemos esa Elena la crisis se puede evitar en gran medida si hablamos el mismo lenguaje cuando ya aquí vemos si entendemos lo mismo por proyecto si entendemos lo que nos hace falta si entendemos hacia dónde queremos ir qué necesitamos y qué necesito probablemente estemos salvando previendo muchas de las crisis que se provoque ojo luego ya las personalidades ta 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 eso es otra cuestión pero bueno se supone que somos personas maduras que ponemos amor en lo que queremos y en la mayoría de los casos ya te digo que el resultado es muy bueno porque al final sabemos que tenemos que ceder y amamos lo mismo la mayoría de las veces te podría dar millones de anécdotas pero intento resumir gracias Sara me parece que ya estamos llegando al final hay gente feliz hay gente que tiene ganas de bajar y hay gente que tiene ganas de seguir en este viaje ¿cómo funciona ahí el relato? bueno pues imaginemos que estamos llevando una de la isla lo que queremos es vamos a lo grande ¿verdad? porque para pensar en pequeño es que si pensamos en pequeño de verdad que es que ni nos movemos siempre hay tiempo para recortar siempre hay tiempo para ajustar pero la base debe ser vamos que tú la sientas hasta inalcanzable fíjate si queremos llegar lejos entonces ¿qué queremos Elena? queremos queremos que vengan a nuestra isla una isla que además ha florecido muchísimo durante el proceso creativo pero es que también queremos que hagan algo en nuestra isla no basta con he tenido mi media hora he tenido mi hora no aquí es donde entra al juego la llamada en acción es decir este tren siempre 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 se va moviendo y entonces ¿qué queremos? ¿qué queremos que hagan? queremos que se sumen a nuestra comunidad queremos que enriquezcan nuestra comunidad queremos que se encuentren con nuestra comunidad y algo que también yo creo que es muy interesante muchas veces las presentaciones las comunicaciones los relatos de lo que queremos transmitir de nuestros proyectos se centra en una vía unidireccional en un tren que llega que llega a un camino creo que es mucho más interesante en primer lugar y creo que por eso hay el relato hace mucho que sea bidireccional es decir tú te enriqueces con lo que yo te estoy transmitiendo pero yo también me enriquezco con esa llamada en acción y lo que es más interesante yo creo que el poder que tiene el relato es el de que yo no sea sola la protagonista sino que sean relatos corales que vayan creciendo que sean historias ¿recordáis el Elige tu propia aventura? ¿habéis leído esos libros que decía si quieres que pase esto vete a la página 99 o a la página 8 que es el número de charla que tenemos hoy un número maravilloso y precioso pues eso es lo bonito también del relato que el relato si lo hacemos con amor si lo hacemos con intención podemos ampliarlo de manera tal que terminada la presentación ya estamos llegando podamos ampliar ese tren podamos ampliar esa narrativa para que todo el mundo tenga cabida y dé lugar a muchas miles de spin-off ese es el objetivo final qué lindo Asahara bueno no sé si tú te bajas o sigues en esta isla ¿te bajas o sigues? pues yo lo que me diga y yo bueno nos bajamos nos bajamos las dos y vemos a ver qué pasa con el con el resto del vagón a ver si se baja también y comparte con nosotros muy bien ¿qué les ha parecido esta conversación? mira mira qué maravilla ya vamos a por los bikinis y a por la caipiriña qué bueno bueno vamos a invitar a José Ignacio a la conversación y a ver qué es lo que lo que ha surgido de la audiencia a ver si ha surgido algo con Mónica si nos puede mostrar también en el Google Hub si se ha si se ha escrito algo José Ignacio te damos la palabra para ay Sonia se tuvo que ir saludos Sonia sí Sonia se tuvo que ir no yo sobre todo ¿alguien quiere comentar algo? ¿que alguien quiere antes de si no pasamos a ver lo que se ha escrito en el en el Google Hub en el Google bueno estamos poquitos pero pero no se va a notar seguro que son personas con mucha iniciativa porque por el feedback que he visto y estar ahí dando la cara el proceso creativo del relato bueno hay un enlace a Pinterest que no sé exactamente ese enlace donde nos lleva sí eso lo que se ha encontrado el poema de Murakami que había mencionado ay Jerónimo gracias nada nada qué bueno te iba a decir que parafraseado pero qué va qué va me ha dejado mucho más ¿no? pero más o menos la esencia estaba no no la esencia estaba es breve vamos se puede consultar lo que pasa es que el vínculo creo que no actúa como vínculo hay que copiarlo en un navegador me parece vale vale qué bonito a ver si lo encontramos y podemos y Ignacio que tiene una una hay una capacidad para declamar tan maravillosa por lo menos te escuchamos no no se cree la gente que no es por agradarte no es por devolverte el principio es que quien te escucha lo sabe que engancha bueno él ahí está ahí está ahí está ay qué bonito efectivamente exacto lo está leyendo antes para para ensayarlo que quieres que lo lea hombre claro yo pienso que lo estás ensayando que lo estás leyendo para darle ahora en la entonación que tú que tú puedes no te va lo bonito es el texto no pero yo venga eso y una vez y una vez que la tormenta termine no recordarás cómo lo lograste cómo sobreviviste ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente pero una cosa si es segura cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella rónica del pájaro que da cuerda al mundo qué bonito precioso si diré que la gente luego no te voy a decir pesadillas pero es verdad que luego hay personas que me escriben mis cazares y ahora qué hago con mi vida yo no puedo estar parada claro han estado en tanto remolino creativo que cuando paran se sienten vacías esto es normal pero se sale en una o dos semanas te recuperas pero luego quieren más eso sí aviso ¿verdad? que estos procesos es que enganchan muchísimo qué buena la pregunta que te lanzan ahí cómo hacer el relato de un procedimiento administrativo pues con mucho amor con mucha imaginación escúchame este relato es un reto increíblemente maravilloso pero tiene potencial de hecho te voy a dar un ejemplo esto se ha hecho esto en otro grupo con creo que con el proyecto es que no recuerdo si era el de embajadores o un taller que di de storytelling un grupo maravilloso donde está José María que no recordará su apellido que está nominado por Croquetas del Conocimiento en Novagón José María López José María López está con nosotros en la que estamos iniciando con María Ángeles pues darle mucho cariño de mi parte lo escribiré luego porque es que lo aprecio una persona de verdad muy creativa creo que vais a trabajar muy bien con él pues uno de los proyectos que se relataron fue el de un proceso del Servicio Andaluz de Empleo un procedimiento administrativo que no era sencillo y sabéis cómo lo hizo con el proceso de la tortilla de patata en el directo de hecho hicieron una tortilla de patata que salió ahí él se puso el gorrillo y oye qué maravilla porque el proceso era arduo el proceso era denso el proceso no era atractivo ya lo sabemos el tipo de protocolo sin embargo el hecho de vincular el huevo con no sé qué el aceite con no sé qué cada ingrediente y cada momento del proceso de la tortilla con el procedimiento ya no es que lo hiciera más atractivo es que lo importante realmente no es eso lo importante es que se comprendió que eso era ese era ese era el objetivo que se comprendiera el proceso entonces se comprendió se hizo a menos y consiguió que nos importara no sé si te he respondido o no pero claro ¿por qué la cocina? porque José María está vinculado con la cocina le gustaba la tortilla y entonces pues lo propuso siempre hay una parte de nosotros en la elección del relato no sé si conocéis seguro que los conocéis las instrucciones que hizo Julio Cortázar Julio Cortázar hizo las instrucciones para subir una escalera y entonces él hace como una especie de decálogo de qué pasos tienes que dar para subir bien una escalera tienes que poner el pie izquierdo o tal no sé qué o sea de algo tan nimio tan ridículo otra que hizo fue instrucciones para dar cuerda a un reloj y entonces es cómo dar cuerda a un reloj si podéis buscarla porque es muy divertido es como un procedimiento administrativo de ahí hicimos una técnica de creatividad que hemos probado con algunos grupos para hacer instrucciones sobre cosas sencillas cotidianas integradas y que de pronto las puedes hacer decálogos sobre ellos igual que puedes hacer una instrucción sobre cómo abrir bien una ventana para ver a la vecina de enfrente o al vecino de enfrente y cómo hacer eso bien puedes hacer decálogos instrucciones de procedimientos administrativos después está el proceso creativo del relato también es un viaje al interior de la persona y del equipo eso es fantástico y de la sociedad y de la sociedad es como un efecto mariposa ¿verdad? claro después tal como dice Azahara alguien rescata el haz que me importe estoy buscando justo ahora mismo la autoría que me vais con el móvil justo ahora a Andrew Andrew Stanton además os animo a que a que veáis este lo he puesto en algunos talleres de comunicación espérate lo voy a buscar no voy a decir nada cada uno que lo vea os va a ir a reír si tenéis a ver yo creo que sí que os va a hacer mucha gracia yo lo voy a compartir ya te perdona José Ignacio no no Jerónimo que gracioso porque me estaba acordando de la receta del pollo al whisky es verdad es verdad ¿de cuál? pues mira de la receta del pollo al whisky ah que rico también mira parecen cosas tan como que las tenemos tan integradas yo me divertí mucho en una en un taller de creatividad con un grupo donde lo que les propuse fue instrucciones para contar que hicieran instrucciones para contar hasta 10 simplemente para contar bien hasta 10 y surgieron surgieron mogollón de formas de contar hasta 10 y mogollón de instrucciones algo tan sencillo la comunicación te enriquece y te hace ver muchas veces que tu idea no era completa aprende a perder te hace ganar avanzar en el desapego eso es muy bueno a ver mira he compartido ya el vídeo de las charlas de Andrew Stanton que ya digo que uno de los guionistas de Toy Story y de otros grandes hitos de Pixar y Disney que además es una charla sobre las claves para contar una historia ¿vale? a ver el proceso de crear que ¡ah! ¡qué bonito! qué bonito ¿verdad? del desapego y además de verdad siempre siempre son mejores la idea cuando son sumas de más siempre la idea no era completa siempre oh qué bueno identificar lo que queremos decir igual y tal con el relato y no sé si hay más abajo alguna sí talento natural y el tema de la complementariedad que decía Azaara yo para no quitaros más tiempo si alguien quiere comentar algo que lo comente por supuesto pero si no yo aquí me han notado cinco ideas que a ver si estáis de acuerdo que pueden servir un poco para y la primera Azaara para recoger alguna de esas claves que nos ha dado Azaara una primera es la idea de la potencia de los elementos que maneja una comunidad de práctica para convertirlas en relato convertirla solamente en relato las propias comunidades de práctica tienen elementos tanto emocionales de conocimientos de vínculos de pasión de implicación que son elementos que son muy fuertes para que de ahí surja una narrativa colectiva una segunda que me parece muy interesante como un segundo aprendizaje es la importancia en una comunidad de práctica la importancia de cuidar la construcción de la narrativa para salir de la periferia las comunidades de práctica nacen en la periferia de las administraciones y de las instituciones no nacen en su centro son técnicos grupos y personas que nacen en la periferia para desplazarse desde la periferia hay que cuidar la narrativa que es el elemento sustancial que permite ese viaje de desplazamiento de lo que hemos hecho hacia los centros de poder los centros de decisión los centros de compañeros etcétera el tercero a mí me ha parecido interesantísimo lo que comenta Azahara de mirar el proceso a través del relato para verlo de nuevo el relato nos permite darle significado la necesidad de construir el relato nos permite darle significado a cuestiones que han sucedido en la vida de la comunidad de práctica en la manera de establecer vínculos en las emociones en los conocimientos que habían pasado desapercibidos y que a la luz del relato se hacen visibles de pronto volver a mirar lo que hemos hecho a través del relato de la construcción de la por eso está importante esa construcción del relato un cuarto que me sugiere es que la construcción del relato también redefine y moviliza los roles del grupo del equipo el grupo el equipo se ha organizado a través de la construcción de conocimiento a lo largo de un tiempo y a determinados procesos y eso ha estancado determinados roles pero cuando decimos ahora vamos a contar nuestra historia esos roles se mueven y hay gente que de pronto en los procesos de construcción de conocimiento y de aportación de saberes estaba con un rol determinado pero en la construcción del relato cobra otro rol distinto y eso es también muy interesante y lo último es la importancia de la construcción colectiva del relato para un grupo y para una comunidad de práctica el que no deleguemos la narrativa de un grupo para comunicar cosas en una o dos personas que activemos la comunicación para que el grupo entero sea capaz de aportar construir dialogar y volver a conversar en ese proceso de construcción de la narrativa entonces a mí esas cinco cosas me parece que son muy trasladables a todos los grupos y aparte de esas otras que tienen que ver con los mecanismos que activa y que observa a Zahara y que tienen que ver con el click de las personas cuando de pronto encuentran esa chispa que le hace conectar etcétera a nuestra persona alienígena VGN000 que la llamaba José Ignacio que era Esperanza no ¿quién era? Nuria ah Nuria efectivamente me encanta porque dice yo me quedo tan en tren entre islas lo cual se asemeja a la navegación precisamente cuando pensamos en un fondo que por cierto este está hecho con inteligencia artificial que esto es da para no una charla sino para un año entero el poder de la IA para dar vida visual a nuestra idea es alucinante tardamos cuánto no sé cinco minutos en generar esta imagen con los datos que queríamos escogimos la narrativa con Elena y con el grupo no solo en tren sino entre islas precisamente para transmitir ese carácter periférico y también por el agua que refleja Nuria porque entendemos que el proceso de relato y de comunidad de práctica tiene un elemento fuego creativo pero tiene sin duda un elemento agua que es el fluir el conectar entre esas diferentes islas así que me encanta que lo haya destacado y lo haya haya realizado esa analogía con la navegación porque efectivamente esa era la intención qué bueno ah sí Mónica qué bueno lo de la música con IA sí y una penúltima cosa por mi parte es que bueno me alegro muchísimo de ver también que hacía tiempo bueno no los veo pero los intuyo ahí a Joaquín a Marcos a gente que hacía tiempo que no nos veíamos a la propia Nuria Ángela Marcos que no te veo que Marcos que yo creo que sé que eres tú que me encanta con Marcos creo que he podido trabajar pero hoy está está en silencio no está en el el es en la oscura una cosa que quería comentaros que el proyecto aquel de montar el taller con Azahara pudimos hacerlo porque se dieron unas condiciones que si se repiten ese taller está disponible cada vez que Azahara pueda también cuáles eran las condiciones que eran condiciones en las que creíamos Elisa y yo pero en las que también nos pedía Azahara las condiciones que las comunidades de práctica que quieran trabajar en un taller para construir su narrativa porque quieren contarla después porque quieren comunicarla o porque quieren simplemente fortalecer la comunidad a través del proceso de construcción de su narrativa se implique la comunidad entera es decir no es un taller para la persona dinamizadora de la comunidad entonces las personas de la comunidad tienen que tener la disponibilidad de tiempo hola Marcos le falla el micrófono que las personas de la comunidad tienen que disponer del tiempo que suelen ser unas ocho sesiones ¿no Azahara? creo que la duración total a ver y vamos a ser muy honestos la duración oficial era 12 horas dividida en sesiones de 3, 3, 3 y luego el directo la real ni por asomo eran muchas más pero claro también las que el grupo necesitaba y las que el grupo tal pero claro es que luego yo que os digo es que yo también invertí muchas más horas pero es que lo disfrutas tanto que lo aseguro vamos no puedo asegurarlo pero que es que las personas lo invertían más horas porque ellas querían porque estaban tan implicadas que decían se me ha ocurrido esta idea quiero planar entonces son 12 horas oficiales pero en la práctica los procesos creativos no se pueden medir por horas claro pero al final lo que quería deciros para los que estáis aquí los que vais a ver el vídeo de personas de comunidades de práctica Azahara además de una mujer inteligente y narradora maravillosa oye yo me voy ya flotando gracias además de todo eso es un recurso para nosotros entonces y para las comunidades si hay comunidades que quieran un taller lo organizamos vale la única condición es que efectivamente aparte de encontrar las fechas aparte de eso es que efectivamente las personas tengan tiempo a lo largo de un par de meses por ejemplo de mes y medio para tener las 7 8 sesiones que serían dos de ellas presenciales una al principio otra al final al menos y el resto igual online algo así 7 u 8 creo que no eran creo que eran menos pero de más tiempo yo juraría no recuerdo bien pero creo que eran como 3 online y luego la presencial que esa era potente que la estimó en Antequera y luego si daba tiempo el ensayo para eso creo que eran como 4 sí creo en fin son una serie de sesiones que se organizarían a lo largo del tiempo que tenemos ese recurso para la comunidad que quiera construir esa narrativa y lo único que tenemos es que hablarlo en su momento ¿vale? entonces saberlo gracias entonces saberlo todo el mundo para que si en algún momento queréis eso nosotros siempre decimos que a partir de que tengamos al menos 3 comunidades organizamos el taller con Azahara ¿vale? que es una buenísima experiencia y ya está no sé Elisa ¿tú quieres comentar algo? Cristian Mónica Elena ay mira Marco mira qué lindo Marco que fue en gestión del conocimiento a ver si coincidimos en otra Marco hizo un esfuerzo importante con el tema de los relatos además estaba un poquito en ese grupo ¿verdad Marco? y muy bien muy Marco que ha estado en varios grupos pues yo deseando que os animéis y poder conoceros es verdad me acuerdo perfectamente Marco pero qué bien lo hiciste qué maravilla qué bonito nos va a agradecer a Azahara porque más allá de todo tu relato creo que este material que quedó en esta horita y media va a ser un material súper súper interesante para personas que quieran hacer un relato para tener ahí un par de de insight y cosas creo que fue muy no quiero decir académico se entiende que fue fue muy muy bueno en el sentido de poder orientar etcétera porque gracias a Azahara estuvo súper bonita gracias gracias a Elena también gracias a Elena especialmente por la moderación y excelente magnífica y por todo el seguimiento previo que ha hecho que ha hecho posible que estemos hoy aquí y además como siempre a Azahara como siempre a Azahara con esa emoción y con eso que transmite que eres única vamos gracias que te digo que tengo mucha mucha suerte mucha fortuna de poder dedicarme a lo que amo y conocer a personas como vosotros porque y esto lo digo y lo digo con el corazón en la mano el flow o es mutuo o no es vemos y proyectamos lo que las otras personas también ven y proyectan en nosotros así que lo que vemos y lo que sentimos es porque los otros también no lo proyectan así que muchas gracias gracias a ti bueno José Ignacio estamos terminando entonces y Elisa y ya si no hay más preguntas pues nada cerramos aquí ok ¡Gracias!